La educación es fundamentalmente un acto de fe. Y yo sí quiero dejarles el mensaje en el corazón de los colombianos y de los maestros. Y digo que es un acto de fe porque ese es el primer mandamiento de un maestro. Cada vez que se enfrenta a un grupo de estudiantes, niños, jóvenes o adultos, es decir, yo creo en ti. Y eso requiere un corazón grande y un corazón generoso. Y yo creo en ti y te voy a enseñar a ti a creer en ti mismo y a creer en lo que está a tu lado. Y esa es la forma de ayudar a construir confianza. Confianza significa con fe y la educación es un acto de fe. Y yo creo que cuando uno logra vivir esos valores, logra comunicar pasión. Porque cuando uno ve crecer a los niños, cuando uno ve crecer a los adolescentes y volverse adultos, entonces es cuando uno siente que nunca sabe dónde termina su influencia. Y en educación hay que tener también esa fe para ser capaz de decir, he sembrado, no sé qué vaya a resultar, pero esperemos que el buen Dios nos ayude en este trabajo. ¿Y cuáles han sido los elementos para la política pública? Yo creo que es fundamental en la educación pensar distinto y arriesgarse a hacer cosas que no estén en el formato. Y cuando uno logra empezar a dar esos pasos, empieza a generar temas. Por ejemplo, en política pública rural hay que crear procesos de inclusión, de formación de maestros, pero también hay que crear didácticas especiales para aproximarse a los niños del campo a partir de su propia experiencia. Porque es que los niños campesinos tienen una riqueza inconmensurable que hay que potenciar en todo el proceso educativo. Por ejemplo, su manejo de la biología hecha explícita porque saben de animales, porque saben de pájaros, porque saben de plantas, porque saben del sol, porque saben de la lluvia. Y eso es un insumo que en educación es fundamental para poderles potenciar eso. Yo sí creo que este país está en deuda de crear un pacto con la educación rural. Y una educación rural que convoque a todos, indistintamente de que no vivan en el campo. Porque si Colombia le pone cuidado a sus zonas rurales, también está resolviendo de muchas maneras los problemas de la política urbana y de la vida de los ciudadanos. Así que a mí mi invitación en este día es a los maestros sin duda a trabajar con pasión. A todos los colombianos, indistintamente en los que trabajen, para que entiendan que la educación es realmente el vehículo de la democratización del país. Y cuando hablo de democratización, hablo de generaciones de equidad, pero también de fortalecimiento de la democracia como elemento fundamental del manejo de la cosa pública. Y también a todos, porque la educación nos ayuda a construir lo público, que es al fin de cuentas lo que después nos va a permitir poder vivir lo privado. Así que yo creo que hay muchos elementos que nos convocan a los colombianos para pensar en la educación como el vehículo para la construcción del futuro, de la reconstrucción del país y de todos los años maravillosos que vienen para Colombia en los próximos años. Muchas gracias.